Esto es Tiro al Blanco Tiro al Blanco Y también estuvo participando en prácticas con los caciques de Humacao Queremos preguntarle cómo ha sido toda esta situación difícil para él Y cómo se ha repuesto para poder entonces vestir el uniforme de los gallitos de Isabela Y sacar esfuerzo y dedicación para estar aquí Aparte de haber pasado por esa situación que no se la deseamos a nadie Daniel, ¿cómo está todo? Todo está bien. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Estaba explicando a los fans de Tiro al Blanco que ha pasado por una muy mala experiencia No nadie le gustaría pasar por eso Pero no importa lo que, todavía está aquí en el uniforme de Isabela Te amo el equipo, te amo los fans ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo ha sido todo en tu vida? Ahora en mi vida, ha sido una situación difícil para mí Me sentí que regresar a jugar al básquetbol sería la mejor manera de ayudar a mí No me mueve, pero tratar de lidiar con la situación que estoy pasando Es que tu familia es una gran parte de ti ¿Cómo está tu hermano? He está haciendo lo mejor que lo piensas He está haciendo lo mejor que lo piensas He está muy confuso y realmente no puede creer la situación Es muy difícil para él porque es el más joven No importa eso, tienes una experiencia difícil Pero estás aquí para Isabela ¿Cuál es lo que significa usar una uniforme de Isabela once again? Y tener el tipo de temporada que el equipo tiene? Estoy honrado por ser parte de este equipo Me encanta los fans y me encanta estar en Puerto Rico jugando en el básquetbol Y es una gran sorpresa este año Pero llegamos a la práctica y trabajamos todos los días Y creo que podemos ser cualquiera Hay un par de equipos de la liga No hay nadie les da la oportunidad de ganar la temporada Pero ustedes están todavía ahí Haciendo en el equipo Están jugando en el equipo Y están jugando por 500 ¿Cuál es la diferencia entre este equipo? ¿Cuál es la diferencia entre este equipo? Sí, como tú dijiste No nadie pensaba que estaríamos ahí Yo recuerdo estar en Polonia Y mirar cosas que la gente estaba diciendo sobre nuestro equipo Pero yo creo que somos un equipo cercano Todos nos gustan, jugamos duro Y solo escuchamos al entrenamiento Aquí tuvimos a Darlene Hinson De Los Gallitos de Isabela Dice hola a los fans de Isabela Y a los personas de Tito Blanco Gracias a los fans de Tito Blanco Y a los fans de Isabela Muchas gracias Gracias a todos Y que tengan una buena temporada Cuidado Cuidado Tito Blanco